Señaló que los trabajadores del transporte público en Carabobo deben adquirir en dólares todos los insumos de mantenimiento para las unidades colectivas. Afirma que debido a ello es imposible para los transportistas seguir cobrando el pasaje para las rutas urbanas y suburbanas en Dos Bolívares. Para nosotros de verdad es un sacrificio en estos momentos mantener una unidad, porque el pasaje se cobra en Bolívares y de ahí tenemos nosotros que tratar de conseguir las divisas para poder obtener los repuestos y sobre todo el combustible. Denunció que solo cuentan con una estación de servicio en la cual los transportistas pueden surtir gasolina o gasol pagando en Bolívares. La estación de servicio que nosotros tenemos para equipar es insuficiente y por eso los compañeros se ven en obligación de utilizar el combustible dolarizado, llámese gasol o gasolina. Nosotros lo que estamos solicitando en estos momentos es el anclaje de la tarifa a la divisa, que sea anclado para no tener que estar siempre en discusión cada vez que hay un ajuste de tarifa de pasaje. Y lo otro es de que se nos trate como ciudadanos de primera pudiendo ir a surtir en cualquiera de las estaciones de servicio. A pesar de que aún existe una gaceta oficial para el aumento del pasaje, los transportistas en la entidad carabobeña han decidido aumentarlo, pues aseguran que desde el pasado mes de diciembre se encontraba en dos Bolívares y no le alcanzaba para los gastos de estructuras de sus unidades colectivas. Desde el Estado Carabobo para EBTV Noticias, Pierina Regalado.